Amigas, amigos, pues dichoso, dichoso este viernes 17 de junio del 2022 y esta es una emisión más de su programa favorito, escudriñando el mundo espiritual a través de las sagradas escrituras. Y pues como siempre, amigas, amigos, ya está con todas y todos ustedes el titular de este programa, el ministro Juan Israel Morales Arias, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, licenciado. Tenemos un poquito de tiempo, pero ya estamos aquí de nuevo y nos saludamos a todos, espero que todos estén bien, aprovechando este tiempo de lluvias para que las cosechas sean buenas, ¿verdad? Y pues a la orden también, entonces si hay alguna petición, alguna observación o algo, pues si no para entrar en el tema, acuérdense que está abierto el, ¿cómo se llama? Está abierto el programa para las personas que quieran alguna asesoría o algún consejo. Y también le damos la bienvenida a toda la hermana de Vena, a José de Socorro y pues sobre todo al licenciado, que siempre con ese carisma siempre empezamos, cobramos algo que hay que aprender porque se necesita de esa actitud positiva para todos. Entonces es cuando empezamos a hacer cambios, porque si ocupamos cambios, necesitamos hacer cosas diferentes de lo que hacíamos para ver resultados diferentes. Así de que pues tengan muy buen día y pues empezamos con la temática de hoy, que es a veces el estupor o la cuestión de por qué me pasa lo que me pasa si creo en Dios y me porto bien y no hago mal a nadie y pues me trato de portar bien, por qué las situaciones, por qué los problemas. Y pues acuérdense que el Señor dijo, Él puso las leyes espirituales, son cosas que debemos de observar con mucha calidez y abrazarlas, porque son leyes que están y no se van a mover. El sacrificio de la cruz fue determinante, se convirtió la obra, el Señor hizo todo, nos dio todas las herramientas, nos dio la victoria. Fueres que dice del libro de Juan que el Señor dice, la victoria es mía y yo os la doy. Entonces Jesús nos da la victoria. Pero también nos habla en los evangelios que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás será añadido. Entonces agarramos la palabra y decimos, bueno, voy a ir a la iglesia, voy a cortar bien, ya voy a dejar de tomar, de hacer cosas. Pero de repente vemos que hay problemas y si hay problemas, un tiempo de paz y luego otra vez problemas. Entonces uno dice, pero pues qué es lo que pasa. Pues también dice en el evangelio que es necesario que a través de muchas tribulaciones y problemas entremos al reino de los cielos. Esto nos habla que aunque creemos en Dios, la victoria es segura porque es segura de la manera que la quieras ver, aunque pierdas tú la victoria, estás segura mientras guardes la fe en el Señor. Porque la victoria es de Él y pase lo que pase, suceda lo que suceda, aunque pierdas tu vida, si crees en el Señor y mantienes su fe que Él nos dio, hay victoria porque todo va a ser cambiado y transformado. Acordémonos que cuando el Señor se manifestó, cuando el verbo se hizo carne, nació de una virgen, lo buscaban para matarlo. Lo escondieron y Herodes, enfurecido, mandó matar a los niños de dos años para abajo. Entonces fue una gran matazón. Y Raquel, pues le dice el hijo de Isaías, que no quería ser consolada porque sus hijos ya no estaban ahí. Entonces Dios le reprende y le dice que ya no llore porque sus hijos le van a ser regresados con vida. Y le va a ser regresado la alegría junto con ellos y van a poseer la tierra que les había dado. Entonces, aquí vemos una situación en la cual la fe tiene que operar porque a pesar de la muerte de los niños, el Señor lo prometió y dijo que se los iba a regresar vivos a Raquel. Se los iba a regresar vivos a las familias que lo perdieron. Y ahí es donde entonces guardamos nosotros la fe. De repente ves que murió un familiar y tú dices, pues ¿dónde está Dios? ¿Dónde están sus promesas? Pero es que son situaciones que tenemos que pasar porque al Señor así le plasió, así de sencillo. El Señor lo dijo y se va a cumplir. Es necesario que a través de muchas tribulaciones y problemas entremos al reino de los cielos. No nada más es llegar al Señor, ya me va a portar bien, voy a estar bien, pongo mi carita de santo y ya quedo. Porque no es así. Tenemos malas intenciones, tenemos malos pensamientos, tenemos malas actitudes, tenemos mal proceder y todo eso nos afecta. Entonces el Señor nos está haciendo con toda esa problemática. Ya está la victoria, aquí está, solo tienes que llegar a agarrarla. Pero sucede que para agarrarla hay protestades, hay principados, hay gobernadores, hay huestes de maldad que no me dejan. Pero el Señor te dijo, es tuyo, es tuyo. Dices tú, bueno, pero ¿cómo me la da? Pues ¿a qué la tiene? Pues el Señor te la dio, ven quítasela, así de sencillo. Pero ¿cómo? Ahí es donde entonces entramos nosotros en el tema. Ahí es donde entramos nosotros entonces en la guía espiritual para enseñar a las personas a tomar esa victoria que Dios ya te la dio, solo por creer en Él. Juan 1.12 dice que a lo suyo vino, el 11, el verso 11 dice a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y el verso 12 dice, pero a los que le recibieron les dio, dice, el derecho. Esa palabra derecho cuando va a estudiarla dice el poder de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, si Él te dio ese poder, te lo dio por algo, solamente por recibirlo, solo por decir, yo creo en Jesucristo, lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Y Él es mi Dios, solamente por reconocerlo, Él te da ese poder. ¿Para qué crees que te lo da? Porque si te dio aquella promesa en que la quieres agarrar y hay potestades, hay principados, se van a oponer y vas a ocupar poder, por eso te lo da. ¿Para qué pelees? Lo que Dios quiere es que le creas, que siga sus mandamientos, sus leyes. Entonces, acuérdense, una de ellas, lo que se siembra, se echa. Al que pide, al que busca, cuenta. Entonces, son leyes y nos da ese poder. No podemos decir que Dios es injusto porque pasa lo que pasa, tantas matazones, tantas cosas que suceden, porque no es verdad. Injustos somos nosotros que, siendo el que nos dio la victoria, porque Jesucristo nos dijo, mía es la victoria y yo os la doy. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es, con todo ese poder que nos da, con toda esa agencia que nos da, nosotros pelear, creerle a Él, cumplir sus mandamientos y tomar la posición de lo que me dio. No es injusto de ninguna manera. Él murió antes de que yo me arrepintiera. Él me perdonó antes de que yo pidiera perdón. Él me abrió camino antes de que yo me acercara. Cuando me acerqué y empecé a conocer, entonces empecé a saber pelear, a saber meterme en el mundo espiritual, donde poca gente conoce, y lastimosamente la iglesia está dormida. La iglesia no es espiritual, perdónenme, no todas, no todas, no la mayoría, son muy poquitas las iglesias que son espirituales. Perdónenme, pero la gran mayoría son unas gran iglesias de carnalidad. No se me ofenda, la mayoría, de cualquier ministerio y de cualquier denominación, la mayoría son iglesias carnalistas, legalistas, prepotentes, abusivos, de todo. Pero, ¿por qué es eso? ¿Por qué es lo que pasa? Porque Dios dejó sus leyes. Dice el Evangelio que de Dios nadie se burla. Yo puedo estar aquí delante de ustedes como un santo, como un gran pastor, como un gran líder, pero si atrás yo del púlpito, atrás de darle la cara a ustedes, mi vida es contraria, eso no va a pasar desapercibido para Dios. Tarde que temprano lo va a descubrir, lo va a sacar y lo va a exponer. Que eso es lo que pasa en todos los ministerios. Yo no juzgo a ninguno, a ninguno. Yo no me atrevo a hacer eso. Yo simplemente hablo la verdad de lo que debe de ser en el Señor. Él te dio el poder. No le vuelves a llamar injusto, no le vuelves a decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me oye? Porque tiene sus maneras de buscarlo. Son leyes espirituales. Si no pides, si no buscas, si no tocas, si no vas a una iglesia donde te resuelvan tu problema, no buscas una iglesia donde aquella palabra te alimente, no buscas una iglesia donde te calme, donde te cambie, donde te hagas ser persona diferente. Pues, ¿cómo quieres que Dios te lo dé si Él puso sus leyes? Ahí en concha es mi iglesia. Es que aquí me agarra la vuelta. Aquí nomás salgo de la casa y voy a la iglesia y ya me vengo para acá. A veces, pues, la otra donde está a 10 minutos, hay que ir hasta allá a 10 minutos. No manches, ese hombre. Estuve aquí viendo por 10 años, miércoles, jueves, cada semana, cada semana de Guadalajara aquí por 10 años hasta que me pescó aquí, mi estimada. Entonces, son 3 horas de camino, de venida y 3 horas de regreso. 10 minutos aquí. Lo importante es buscar donde te alimentes. Por eso, al que pide, se le da. Al que busca, encuentra. Al que toca, se le da. Son cosas que hay que hacer. ¿A quién me están ayudando? No me está diciendo la palabra. Yo no estoy diciendo que salga de la iglesia. Le estoy diciendo, pídele dirección al Señor. Él le va a decir qué hacer. ¿Qué es lo que debería hacer? Porque a veces oigo gente que dice que el justo Dios, ¿por qué permite tanta matazón? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Si yo voy a la iglesia, si yo oro, si... Si le crees, mantente firme, así como Raquel, que él no quería ser consolada porque él no tenía a sus hijos. Si Dios la calma, le dice, cálmate, porque tus hijos te los van a regresar con vida. Al lugar de donde pertenecen y a la tierra que son ellos. O sea, te los va a regresar todo. Cuando, pues, usted mantenga la fe, es cuestiones de creerle al Señor. ¿Cierto lo dijo? Se va a hacer. Los problemas no nos los vamos a sacudir. Dios lo que quiere es que le creas, que pelees, que te levantes, que reprendas, que ataques esos espíritus para que tomes aquello que Dios te dio. Si no lo haces, solo te comes a un hermano en la iglesia, te comes al otro, murmuras de él, murmuras del otro. Si son cosas que a Dios no le agradan, ¿por qué cayeron los que levantaron la voz contra Moisés? ¿Por qué? Por murmurar del siervo de Dios. Por murmurar cosas que no eran justas delante de Dios. Entonces, si venimos al Nuevo Testamento, esas cosas siguen vigentes cuando nos salimos de la ley de Dios. Por eso dice que no juzguemos para no ser juzgados. Juzgas, lógico, que tú mismo te estás alentando la soja al cuello. Haces las cosas contrarias, lógico que se están a venir los problemas. Es que Dios no, no, Dios no te mandó nada. Ni el diablo te mandó nada. El diablo no puede hacer lo que él quiere. El diablo, grábatelo muy bien. Tiene que pedirle permiso a Dios. Diablo, tienes que pedirle permiso a Dios. Si él te lo permite, mueves un dedo. Si no, no mueves nada, diablo. No, la sangre de Cristo no es poderosa para cubrirte. Si estás en Cristo, entonces, ¿quiere decir que el diablo tiene más poder? No. Lo que pasa es que tú no le crees y no sigues sus mandamientos. Como no sigues sus mandamientos, te sales de la ley de Dios, te pones en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y pues ahí te van a dar hasta por debajo de la lengua. Pero si crees en el Señor, su sangre te cubre, su sangre te guarda, te vas a poner a orar, te vas a poner a reprender, y entonces vas a ganar tus victorias, porque la victoria es del Señor, no es tuya. Lo que tú tienes que hacer es creer, levantarte y pelear. Así de sencillo. Así de sencillo. Acuérdense, vaya a leer. Crábelo, apúntelo, y vaya y lea, por favor, por el amor de Dios, lea, no se trague todo lo que le hablan, no se trague todo lo que yo le digo. Confrónteme y dígame, a ver, pastor, aquí dice lo contrario que usted está diciendo. Tenga valor de hacerlo, no lo estoy llamando a contienda, lo estoy llamando a que lea, a que vea la palabra del Señor. Vaya, lea, Deuteronomio, capítulo 8, verso 15. Dice, y dice el Señor, que Él te condujo por ese árduo desierto, entre serpientes abrazadoras y escorpiones, para probarte a ver qué había en tu corazón. Y sigue diciendo que Él te condujo por ese árduo desierto para el lugar donde no se gastó tu calzado, donde te mantuvo con el maná, donde se sostuvo con el agua, del agua de la roca espedernal, para probarte, para humillarte y para finalmente hacerte bien. Vaya, léalo, todo el capítulo, está hermoso. Entonces, eso es para que nosotros aprendamos. Quedó en el Antiguo Testamento, para que nosotros aprendamos. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11, dice que todo lo que quedó escrito, de lo que le pasó a ellos, quedó para enseñanza para nosotros que ha llegado el fin de los siglos. Nosotros aprendemos de ahí qué es lo que pasó. Dios los trajo por el desierto para probarlos, para humillarlos, los hizo pasar hambre para finalmente bendecirlos. Entonces, no va a llegar, óigalo, agráveselo, nunca va a llegar una bendición de Dios sin antes haberte probado, sin antes haberte humillado, sin antes haberte conducido por un desierto. Estoy hablando de los siervos de Dios. No te va a llegar la bendición antes de la prueba. Tenemos que ser probados. Por eso dice el Evangelio, que es al Señor le apreció que a través de muchas dificultades y problemas entremos al reino de los siervos. Por eso son los pleitos, por eso son las contiendas, pero tiene que fijar su mirada en dónde es. Es en el mundo espiritual, no es con la persona, no es con el vecino, no es con la esposa, no es con los hijos. Son principados, protestados, gobernadores y huestes de maldad que destruyen familias, que destruyen matrimonios, que destruyen hijos, que destruyen trabajos, que te roban y que te tienen en la miseria. Y lo único que haces es hablar del vecino, hablar de tu esposa, hablar de tu esposo, hablar de tus hijos, hablar unos contra otros, morderse unos contra otros, es lo que haces. Cuando la ley del Señor es clara. Por eso se necesita buscar una palabra que me limente, que me funcione y que responda. Un Dios que busco y me responde. ¿Para qué busco un Dios que ni me perra? Pues entonces yo tampoco lo perro. Me manda a bañar porque se va a bañar él también. Yo no busco un Dios que no me hable. Yo no le sirvo a un Dios que no me contesta. Yo le sirvo a un Dios que es verdadero, que es justo, que responde. La palabra del Señor responde. Y aquí hay testimonios de las personas que están conmigo, que pueden hablar de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Porque es Dios, no es el pastor. No es la doctrina, es Dios. Dios es la palabra que me dejó para buscarlo ahí. Por eso es importante. Salirse de religiosidades, salirse de tanta cosa que tiene la iglesia dormida. Dormida. Porque a la iglesia le gusta que le hablen bonito, que le digan que todo va a estar bien, que le sobra en el lomo y todo va a estar. Pura alegría en el Señor. Le gusta que le digan que van a prosperar, que sus trabajos van a hacer bendecidos y todo. Pero no pelean, no luchan. Aguantan el adulterio, aguantan la mentira, aguantan la fornicación, aguantan la murmuración, aguantan todo. No pelean con eso. Entonces, ¿cómo quieren vencer? ¿Cómo va a vencer el adulterio si no sale de los sociales? ¿Cómo va a vencer el adulterio si no se cansa de mandarle flores a las mujeres que no son suyas? Y a los hombres también, porque las mujeres no crean que también nos forman a los hombres. Unas o otras, ahí están también. Y más de mujeres ahora que hacen muy aventadas. Ajá. Entonces, si no peleas con eso, ¿cómo vas a vencer? Es que la carne es débil. No, aquí tenemos de hipocresías. Usted es un aguado o es un cobarde que no le gusta luchar y pararse en el Señor. Por eso dice que no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder y de dominio propio para pelear. Entonces, si no peleas, ¿no peleas para que no tengas problemas? O sea, es un cobarde. Disculpen. No peleas con... Y no es su enemigo el de enfrente. El peor enemigo es usted mismo. Pero es que hay que pelear con uno mismo, enfrentarse a uno mismo, sus valores, pasarse su escana, de qué patita cogeo para pelear contra eso y levantarme y levantar el nombre del Señor en alto. Porque Él dio su victoria y la victoria es segura. Pero a la iglesia no le gusta eso. La iglesia le dan la pastilla, le dan la medicina y no la quiere recibir. Hoy me dieron un sueño. Un sueño. Estuve orando en el día, Señor. Y resulta que mi esposa me lo cuenta y me dice que estaba dormida y le daba una pastilla y ella se la sacaba de la boca porque no podía despertar. Y ella se la sacaba de la boca. Y le daba la medicina y ella se la quitaba de la boca. Pero en el mundo espiritual no me está hablando de mi esposa. Me está hablando Dios del problema que hay en la iglesia. Mi esposa representa a la iglesia. Es la iglesia la que no quiere la medicina. Es la iglesia la que no quiere la pastilla. Es la iglesia la que no quiere la palabra. La rechaza. Hay rechazo a la palabra. Y si hay rechazo a la palabra, discúlpeme, amado hermano, sus problemas van a crecer hasta que tenga usted que buscar de Dios como dice el coraje. Mi mamá la salvió a producto de gallina. Porque de otra manera no le va a dar hasta que ya usted se canse y le quiera creer a Dios. Eso es lo que me está hablando el sueño. Porque no es mi esposa. Mi esposa ha agarrado la palabra. Mi esposa ha agarrado la doctrina. Mi esposa ora, lucha, porque yo vivo con ellas. Sabemos, su mujer, la experiencia tal vez le falte, pero que va con la experiencia con un corazón dispuesto. El Señor no te quiere doctor en letras. El Señor no te quiere doctor en la escritura. El Señor no te quiere durito a la palabra. El Señor quiere tu corazón dispuesto. Nada más que lo abras, que lo exaltes, que le creas. Hay cinco predicaciones de mi esposa en el Facebook. Vaya a ver si tiene sencillez de corazón. Hay unas perlas que no le he hablado, no le he dicho a ella, que el Señor se las dio en la predicación. Una de ellas, voy a decir para que aprenda a ver las perlas en la palabra y no ver el vaso, sino la palabra cuando buscas de corazón de Dios. No importa el vaso, importa que tú quieras, tengas hambre, tengas sed, tengas amor, necesidad de la palabra. Vaya a ver, una de las perlas, es cuando el Señor, de su lado le dice que la carne y sangre no van a heredar. Por eso Jesucristo fue sacrificado, su cuerpo fue hecho pedazos, quedó irreconocible, porque era necesario. Él era el primero que iba a morir, era el primero que iba a resucitar de los muertos. Es el primogénito. Por eso carne y sangre no heredan. Entonces, si el Señor mismo Jesús nos dice que si eso le pasó a Él, conti más a ustedes, si el mundo me odió, a ustedes los van a odiar. Si Él no lo dijo, son perlas que salen de su boca. que Él da, vaya, revísela, si tienes ese siguiente corazón, ahí están, busque de Dios lo que es la palabra. Pero la iglesia no quiere la medicina, la iglesia no quiere el, el, ¿cómo, cómo se dice? La sanidad. Eso es lo que me hablaba el sueño. No es que mi esposa no, no quiera, o la palabra que le doy no la reciba, o eso, porque la palabra mía aparte es del Señor. Ya la ha agarrado, ya ha querido al Señor. Pero orando y todo el Señor, el día que habló, claro, ni va a estar problema. Ese es el problema. La iglesia desprecia esta palabra. La iglesia no la quiere. La iglesia quiere que le digan sana, sana, colita de rana. Si no sana, sana, pues sana, mañana. Eso lo quiere que le digan la iglesia. Que todo está bien. Que siga adelante. Que al cabo la carne es débil. Sigue echando su cañita al aire. Que al cabo se arrepiente. Siga, siga. Eso es la condición de la iglesia. Por eso es el estupor y por eso es el que no puede salir adelante. Mientras la iglesia no se despierte y no es nada más aquí en Péjamo. Eso es a nivel mundial. A nivel mundial. La iglesia está hablando el Señor está dormida y viene la noche donde nadie puede trabajar y no va a saber qué hacer. Se bajará los pelos porque ya no va a saber qué hacer. No ve lo que está pasando en los ministerios. Está siendo quitado el Señor de en medio. Se está sentando Satanás a dar doctrina a la gente. Piensa que es Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 desde el verso 1 hasta el verso 15 y 16 lea ahí lo hablo. El Señor va a ser quitado de las iglesias y se va a sentar Satanás y la gente va a creer que están bien. Por eso no. Tenga mucho cuidado. El Señor dijo discernir los espíritus para ver si son de Dios. Hay que discernirlos. Hay que ver porque el Señor dice que el árbol se conoce por su fruto. ¿Qué fruto me está dando esa palabra? ¿Qué fruto me está dando ese cierre? ¿Qué fruto me está dando todo lo que está recogiendo? Porque el fruto del Señor acuérdense los dones del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, penilidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Dice que cuando a tales cosas no hay ley. Son los dones del Espíritu Santo que yo debo realizar. La palabra me hace ser una persona diferente, me hace ser tranquilo, me hace ser amable, me hace ser bondadoso, me hace ser manso, o sea, o me aprovecho de la situación. Dio a mi hermano necesidad y pudiendo yo ayudarle con algo no lo hago, entonces, ¿qué palabra me está dando? ¿Cierto que para manejar todos los dones pues solamente es que no te dé la gracia, pero por eso te da poder para pelear y llegar a anhelar aquello y lo hagas tú y puedas cambiar. si la palabra que estás recibiendo no te confronta a ti mismo, discúlpeme, pero no es de Dios esa palabra. La palabra de Dios te va a confrontar primeramente al que se expone en el altar al saltar al Señor, a él primero, a que se escudriñe, a que se revise, a que vea qué espíritu es el que está hablando, porque de Dios, amado hermano, nadie se burla, por eso todo es cuestión de tiempo, un año, dos años, quince años, veinte años, cuarenta años, pero aquello va a tronar porque va mal. Dice la palabra que si edificas por heno, baja, oro o hojarasca, dice que el fuego de prueba va a probar el producto, va a venir fuego a la iglesia y la va a consumir, si se mantiene el pie, después del fuego va a brillar más que el oro y va a haber gran ganancia con esa palabra, con esa edificación, pero si no, dice que va a haber gran pérdida y una persona va a tener que estar en el fuego para que por medio del fuego se consuma su cuerpo pero su alma logre salvación. Entonces, no nos hagamos de la boca chiquita ni de oídos sordos, la iglesia o acepta la pastilla se la traga o va a quedar en graves problemas. La palabra no es mía, la medicina no es mía, es del Señor y yo mismo estoy en discutir, yo mismo estoy en la mía, no me lo escapo por el Señor, por eso es el sueño que me dieron hoy y por eso como le hablo medio fuertecito, pero ¿qué quieres que le diga? ¿qué quieres que le diga? ¿mentiras? De con nosotros no vamos a salir mentiras, si usted está mal se lo voy a decir y si yo estoy mal lo voy a descubrir yo mismo en el altar, ¿por qué? porque de Dios nadie se burla amado hermano, una cosa es que tengamos debilidades y otra que te hagas de la boca chiquita y no le pidas al Señor que te dé la fuerza para vencer esa debilidad, Pablo, aprendamos de Pablo miserable de mí que hablando con Dios, teniendo comunión con Dios hago lo que no quiero, el pecado dice que no quiero ese práctico y sabiendo hacerlo bueno no lo hago, miserable de mí, ¿quién me librará de su cuerpo de muerte? era una batalla en Pablo, hacía cosas que no estaban bien pero él no se escondía, él no se autojustificaba, él se exhibía adelante a los hermanos, hermanos, tengo grandes batallas, me siento miserable, hablo con Dios, me trago al tercer cielo con todos los zapatos y me traigo y aún así sigo haciendo las cosas que no están bien, era una lucha y le decía señor quítame eso, ese señor te basta mi gracia, ¿por qué lo dejó el señor? para que nosotros hoy aprendamos que todo lo que nos paramos en el altar nos hacemos el escarne y nos humillemos delante de Dios, reconozcamos en lo que estamos mal y peleemos, por eso te da poder, para pelear con aquello que te tenía vencido, cuando lo haces vas a cambiar, cuando encuentres la iglesia que Dios te dijo que te reúnas ahí, vas a recibir un cambio, mientras no le digas, pidas dirección y estás en un lugar donde estás muy tranquilito, donde te permiten hablar de los demás, murmurar de los demás, criticar a los demás y donde quieren con la apariencia externa hacer cambios, nunca vas a cambiar, porque señor lo que interesa es tu corazón, es lo que le interesa, no lo de acuerdo, ay que te hay pantalón, ay que te hay pantalón, ay que te hay, ay que le escote, ay que aquello, el corazón es el que le importa señor, y si tu corazón está sano, vas a vestir de una manera decente, de otra manera no hay cambio, no sé que es lo que usted desea amado hermano, pero ese sueño me consternó a mí bastante, me hizo abrir los ojos más y tratar de cambiar en las cuestiones de la palabra, porque la palabra, la iglesia no la está aceptando y no es nada más en mi lugar, en la iglesia donde se comparte la palabra, porque la iglesia es mía, la iglesia es del señor, no es el lugar donde damos la palabra, es a nivel mundial, de cualquier cosa ya no quieren ir a la iglesia, de cualquier cosa ya no van, que porque que porque la hermanita, que porque me dijo que el pastor, a quien va a buscar, al hermano, al pastor, al primo, al vecino, o va a buscar a Dios, o va a buscar novio, es que les digo, no sé si tenga alguna observación, licenciado, algún punto, en realidad, muy interesante este tema, yo lo sintetizaría con una frase de la literatura universal, ser o no ser, ea y eb, así es, y pues todos los hijos de Dios, todos los hijos de Jesucristo, debemos de hacer conciencia, debemos de fijarnos una normatividad en el sentido de asumir, asumir un compromiso, ¿cuál es ese compromiso? Marcar un lineamiento hacia la doctrina de Cristo, y que ese lineamiento sea el que siempre, siempre, desde que lo asumimos y hasta que faltemos, lo sigamos observando, no es darle, no es permisible, ahorita tener esta taza, el día de mañana tener una botella de agua, el día de mañana una de licor, no, siempre, siempre el mismo lineamiento, y no es factible tampoco, que el día de hoy estemos alabando a Jesucristo, y el día de mañana, brincándonos, brincándonos, trastocando, todas las normas que el supremo creador nos dejó establecidas, esa es la gran diferencia entre quienes respetan, quienes tienen fe, quienes creen en Jesucristo, y quienes son, meros charlatanes, quienes son, meros, meros, burladores de la doctrina de Cristo, así de eso, pues, ministro, ¿dónde estamos ubicados? estamos en la calle de San Antonio, número 11, entre Hidalgo y Morelos, darles una observación, no tenemos ningún tipo de holograma, de nada, pero próximamente ya lo vamos a tener, pero estamos entre Hidalgo y Morelos, a mí en la cuadra del Tepo San Antonio, ahí estamos, en puro enfrente de una pensión que está ahí, ahí, ahí estamos ubicados, y por la razón por que no se lo habían puesto es porque estamos arreglando, enjarrando, y porque, pues a veces el presupuesto no alcanza, pero en su tiempo, todo su tiempo, pero ya pronto va a estar el holograma y va a estar todo eso, no, cuando le hago el presupuesto todo eso no es porque estoy pidiendo dinero, no creo, no se vaya con otra mentalidad, sino que, pues, le estoy diciendo la razón, y otro porque tiene mucho trabajo, estamos haciendo arreglos, sellando las orillas porque con la lluvia se mete el agua y cositas de esas, entonces, pues a veces damos la cosa a lo primordial, no tanto anunciarse y a decir que acá y que nosotros, no, 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 si el Señor toca su corazón, quiere realmente un cambio, enfrentar las cosas y ver realmente cambios en su casa, pues le invitamos porque lo que más manejamos es el mundo espiritual, la palabra, lo que el Señor nos ha dado, cosas que nos ha pasado por ahí, que nos permitió experimentar para poderles ahora compartir, San Antonio número 11 de Tridalgo de Morelos a media cuadra del templo San Antonio, nuestros morales de culto son miércoles y jueves, ¿qué esperas? A las 6 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde miércoles y jueves a las 6 de la tarde 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 un mensajito a la auditoria pues a invitarlos a que reflexionen pues porque con lo que pasa en el mundo creo que la gente bueno a mi me pasa creo que se vuelven más loco de lo normal y pues pasan a decir pues no Dios no existe si no me voy a pasar esto voy a creer y pues a reflexionar más que todo porque está muy crítico tan crítico tan crítico está que el día de hoy amigas amigos hoy 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 como dijera el botudo de Vicente Fox el día de hoy viernes 17 de junio de 2022 el estado de Guanajuato pasa a la historia por cometer una aberración una aberración legal el primer registro el primer registro de una criaturita con el nombre de dos mamás hágame el favor ay a donde vamos acaso Jesucristo nos dejó como un legado que uno de sus hijos que un ser humano tenga dos mamás va de retro satán y lastimosamente a las personas creen que los agredemos cuando no es así eso tiene lo que hablamos hace rato una potestad un poder una potestad para que me entienda en términos gráficos es un poder un principado es el es el el rango más alto que los tiene agarrados es una mentira es un espíritu de mentira porque Dios no instituyó eso en ninguna parte lo instituyó Dios es amor pero el amor lo tuercen y lo hacen de una manera aberrante y no es así ese poder puede ser quitado la persona puede clamarle al Señor que es el único que la puede hacer eso es una gran mentira no hay Pedro y Pedro que se casen ni dos mujeres que se casen el Señor se tuyó entre un matrimonio entre hombre y mujer semilla con semilla de diferente naturaleza para crear y para llenar la tierra como va una mujer embarazada a otra mujer como embarazar un hombre a otro hombre eso es una aberración eso es una mentira y están alterando tanto a la ciencia porque ahora ya pueden hacer operaciones y que el hombre sea mujer al parecer por ahí fue a través de la donación de semilla masculina pero ni aún así eso es alterar todo imagínense el trauma que va a tener esa criatura que vaya creciendo y los demás móndrigos escuipos empiecen a bajar calor ya mejor ya amigas amigos abrazo totote esta fue una emisión más de su programa favorito escudriñando el mundo espiritual a través de las sagradas escrituras que tengan ustedes una excelente día Dios me los bendiga hacerte la pastilla amo a través de las sagradas